Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen martes para todas y para todos en una nueva edición de Unirío TV Noticias, como siempre, desde nuestros estudios de Unirío TV. Vamos a comenzar la jornada de hoy, día martes, con una actividad proveniente del ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas. Se están realizando pasantías educativas para alumnos de los colegios secundarios, no solamente de nuestra ciudad, sino también de toda la región aledaña. La finalidad primaria de estas pasantías es justamente para que los chicos se empiecen a interiorizar acerca de lo que es el espectro académico de la Facultad y también compartir espacios de diálogo, tanto como con docentes y investigadores de la mencionada unidad académica. Vamos a hablar en primer término con Karina Pereira, docente de la Facultad de Ciencias Exactas. La escuchamos. Esta pasantía se denomina uso de los microorganismos en biotecnología. se dicta desde el Departamento de Microbiología e Inmunología y está destinada a los colegios secundarios. Lo que ofrecemos no solamente es introducir a los estudiantes, no solamente introducirlo en lo que es la vida universitaria, sino también darle algunos conceptos de microbiología, introducirlo en la parte laboratoria, técnicas, procedimientos, y también desde el punto de vista del uso de los microorganismos en biotecnología y sus aplicaciones. ¿Están participando chicos de la ciudad y de la región también? Sí, hay chicos de General Dehesa, de Las Acequias, de acá de Río Cuarto y San Pacho. ¿Qué duración tienen estas pasantías? ¿Durante cuánto tiempo los chicos van a estar participando? Son cuatro encuentros, dos por semana y de tres horas cada encuentro, en donde nosotros les vamos a dar una parte teórica y una parte práctica y también algunas situaciones problemáticas, semejando a lo que es la vida universitaria del estudiante. Vemos que ya en esta primera parte están realizando consultas, compartiendo algunas de las experiencias que realizan en sus colegios. Sí, los chicos ya tienen, este grupo de chicos ya tienen experiencia en lo que es la microbiología, así que bueno, nos resulta mucho más fácil poder introducirnos y poder entablar una relación en cuanto a conceptos microbiológicos. Veíamos ahí entonces parte de los conceptos esgrimidos por la docente Karina Pereira, del Departamento de Microbiología, acerca de la rica experiencia que significa tanto para los alumnos de los colegios secundarios de Río Cuarto y Zona, justamente como también para ellos el personal docente y de investigación de la misma facultad. Vamos a compartir ahora conceptos con Carola Astudillo, quien se desempeña como subsecretaria de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de Río Cuarto, quien nos amplía al respecto. En este momento se están desarrollando como el primer grupo de pasantías educativas que tienen que ver con la primera parte del año. En el segundo cuatrimestre tenemos la mayor concentración de actividades en el marco del proyecto de pasantías educativas. Este año estamos ofreciendo 20 propuestas de pasantías de todos los departamentos de la facultad. En este momento están ocurriendo pasantías del Departamento de Microbiología, donde estamos recibiendo sobre todo estudiantes de la región, de escuelas públicas de la región, de escuelas medias comunes y de escuelas técnicas también, que están interesadas en esta área de conocimiento. ¿Y cuál es el objetivo central o el valor que aporta este tipo de pasantías a los chicos del secundario? Bueno, nosotros hemos pensado las pasantías educativas, que ya tienen una historia de más de 15 años en la facultad, pero las pensamos como una oportunidad para que los estudiantes jueguen un poco a ser estudiantes universitarios de carreras de nuestra facultad por un tiempo, acotado, con actividades especialmente pensadas para ellos, que tienen también el objetivo de difundir la oferta académica de la facultad, pero desde una experiencia que nosotros llamamos de inmersión en el aula, en los laboratorios, en las prácticas de campo, que después van a vivenciar como estudiantes de nuestras carreras, y creemos que es una ayuda muy importante que complementa la información que llevamos a la ciudad y a la región sobre nuestras carreras para terminar de definir sus proyectos de futuro y confirmar las elecciones de carreras que están pensando. Esta posibilidad de vivenciar el encuentro con estudiantes de otras escuelas, en nuestras aulas y laboratorios, y de entrar en contacto con docentes e investigadores de la facultad, es una experiencia que ellos valoran mucho, como experiencia de aprendizaje, como experiencia de acercamiento a la universidad, y también como experiencia de acercamiento a nuestras carreras. ¿Y hay pasantías en todas las carreras de la facultad? Sí, tenemos pasantías ofrecidas desde todos los departamentos, año a año intentamos cuidar eso, que todos los departamentos ofrezcan alguna pasantía educativa, siempre la respuesta de nuestros docentes e investigadores es muy positiva en ese sentido, lo que nos permite ofrecer este número de pasantías, que nos permiten llegar unos 200 estudiantes de la ciudad y de la región, y siempre la respuesta de las escuelas es muy intensa en ese sentido, enseguida empezamos a recibir las consultas y las preinscripciones de los estudiantes para participar. Ya hemos completado el cupo de estas 20 pasantías, ya tenemos las inscripciones de los estudiantes, y nuevamente la respuesta abarca a toda la región sur de la provincia de Córdoba, así que estamos muy contentos con la marcha del proyecto. Cambiamos ahora el ángulo de la información, nos vamos a dirigir hacia el rectorado. En horas de la mañana, Marisa Robera, rectora de nuestra casa de estudios, se reunió con el intendente de la localidad del Labulalle, para avanzar en el proyecto del dictado de clases de la carrera de enfermería en dicha localidad. Vemos el informe de nuestros compañeros. Teníamos cita con la rectora hoy día, porque estamos gestionando hace mucho tiempo, y creo que vamos a poder lograrlo ahora, la extensión de la escuela de enfermería, que en una oportunidad tuvimos la suerte de tenerla en la ULalle, y no pudimos repetir en estos casi ocho años. Así que estamos gestionando eso para ver si podemos darle un final feliz a esto, y dado que nosotros hemos invertido mucho en educación, tenemos todo un polo educativo ahora, con aulas nuevas, con todas las comodidades que corresponden, y venimos también a ofrecer eso, y a partir de la escuela de enfermería, que si podemos llevarla, empezar a tener otras extensiones que a nosotros nos interese y que la universidad pueda satisfacer. Justamente, ¿cómo surge la posibilidad de reflotar este proyecto de la escuela de enfermería? Es que siempre lo tuvimos en péctores, digamos, porque fue de mucha utilidad para todo el departamento, no solamente para la ULalle, donde se egresaron muchas enfermeras. También estamos viendo la posibilidad de poder tener el curso de la licenciatura, para poder darle el broche final a esta enseñanza. No fue reflotado, siempre tuvimos la necesidad de tenerlo, hemos venido en varias oportunidades, acá yo he venido personalmente, siempre estamos a la espera de una favorable decisión. Habida cuenta que también tenemos hablado varias universidades más, que están con interés, sobre todo la Universidad de Villa María, que quiere también participar. Nosotros preferimos Río Cuarto por la proximidad y por las relaciones que tenemos. En este caso es la carrera de enfermería, pero ¿pueden más adelante pensar en otras carreras para llevar a la localidad? Sí, sí, por eso quiero hablar con la rectora ahora, para que ampliemos la cartilla, qué tecnicaturas podemos tener y nosotros poder dar la ayuda necesaria para que se pueda plasmar esto, porque esto también económicamente tiene un costo y la municipalidad está en condiciones de poder afrontarlo. Llegamos así al final del primer segmento informativo de una nueva edición de Unirío TV Noticias. Vamos a recordar que en estos momentos se está desarrollando en la ciudad de Rosario, más precisamente en la Universidad Nacional de Rosario, un consejo permanente de decanas y decanos de facultades de Derecho de todas las universidades nacionales y públicas de la República Argentina. En representación de nuestra Casa de Estudios está Nora Bianconi, en su calidad de docente de la Facultad de Ciencias Humanas y también como flamante vicerectora de la institución y Analia Alonso como directora del Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticos y Sociales. Mañana vamos a estar con toda la información al respecto. Ahora, una breve pausa, ya retornamos con más información. Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia, ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudás de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas. 011-4384-0983 abuelas.org.ar No los dejemos con la duda. Consejo Publicitario Argentino ¡Gracias! 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 Volvemos entonces en esta segunda instancia con más noticias, con más novedades del campus universitario. Hace pocos minutos o más se conocieron los resultados del concurso Mujeres Trabajadoras Hoy que veníamos adelantando en ediciones anteriores. Se realizó en el hall de la Facultad de Agronomía y Veterinaria la exposición con todos los trabajos y por supuesto los conceptos tanto de la ganadora como de la responsable en la organización de dicho evento. Vamos a escuchar ahora la palabra de quien fuera ganadora del concurso fotográfico Mujeres Trabajadoras Hoy. Estamos hablando de Julia Quirós. La escuchamos. Lo que me inspira a mí desde la fotografía es la pasión más que todo siempre tratar de transmitir lo que sucede en las marchas. Yo utilizo la fotografía como militancia quizás no partidaria pero sí una militancia de qué es la lucha de la mujer hoy en día. Saco fotografías de los 14 años voy a las marchas desde más chica quizás siempre tratando de transmitir el dolor, la fuerza que te encontrás ahí cada vez que vas quizás no conoces a nadie pero siempre encontrás algún brazo del cual apoyarte. Nada, las empatías de las mujeres que existe ahí siempre trato de transmitirlo el cariño también, la ternura son espacios de encuentro donde todo tipo de emoción transita desde el dolor desde el amor mujeres grandes como hasta las más chicas siempre trato de capturar eso a través de mi fotografía. Y poder transmitir todo eso que nos mencionas a través del arte ¿no? como lo es la fotografía. Claro, sí siempre trato de captar el momento justo el momento exacto donde se puede llegar a sentir eso quizás desde lo que uno ve es muy difícil transmitir emociones desde lo visual es tratar de captar el momento justo es muy preciso y es lo que siempre intento hacer. Decías que empezaste a sacar fotos desde muy chica ¿cómo comenzó ese interés por la fotografía? Desde una cámara compacta esas de bolsillo chiquititas fotografiar lo que veía lo que me parecía fascinante del mundo los pequeños destellos de la vida digamos y de ahí empecé el curso de acá de la universidad que estoy completamente agradecida gracias a la universidad pública y gratuita que pude hacer ese curso que es un curso quizás básico de fotografía con el profesor Lucas Ortiz pero eso es lo que me abrió las alas para poder estar donde estoy yo ahora y bueno claramente con el tiempo ir comprando un equipo nuevo más adecuado de lo que yo buscaba o necesitaba pero siempre desde pequeños pasos y todo el esfuerzo. Compartíamos entonces ahí el testimonio de la flamante ganadora del concurso y una foto por demás emotiva tal cual es la mamá de Oriana Giannini en lo que fue una de las tantas marchas movilizantes en la Plaza Roca en el centro de nuestra ciudad justamente a propósito de que en las últimas horas de estos días se conociera la sentencia definitiva del juicio. Vamos a seguir con el tema del concurso fotográfico mujeres trabajadoras hoy vamos a escuchar ahora a Carolina Sturniolo integrante del área de género. Viendo ahora todo puesto en escena digamos se ha logrado un resultado hermoso por el contenido que tiene cada una de las fotos que creo que eso es lo más importante más allá de que participaron fotógrafos tanto aficionados como profesionales de la UNI pero también de gente de la ciudad que eso también es muy positivo más allá de la participación en sí el contenido de cada foto y lo que cada una de las artistas quiso reflejar la verdad que es hermoso así que bueno esperamos generar lo mismo en la gente que venga a ver la muestra que va a estar unos días acá en el hall. Justamente va a estar unos días hoy ¿cuál es la actividad que se realiza? Hoy vamos a hacer la premiación a modo de reconocimiento a quienes lograron los tres primeros puestos y tres menciones especiales según lo que dicen los jurados fue muy difícil la selección pero bueno intentamos darle un reconocimiento con algún premio con algún presente y eso es lo que vamos a hacer ahora al mediodía y después va a estar la muestra a disposición para que la puedan recorrer. Vemos fotografías bien variadas mujeres trabajando mujeres de movilizaciones Sí la categoría de trabajo es bastante amplia sobre todo cuando hablamos del trabajo de las mujeres y ese trabajo implica la lucha ese trabajo implica también los cuidados las tareas de cuidado en el hogar y también los trabajos más tradicionales o formales que incluso la mayoría de los trabajos que se reflejan están generalmente asociados a hombres y bueno en este caso es poner en valor el rol de la mujer en esas tareas así que bueno sí como decía es bien variado y bueno todo en el marco del trabajo de la mujer Por último ¿Caro están pensando más adelante realizar alguna actividad similar algún otro concurso? Por ahora no están los planes y hablábamos que bueno el área no tiene lobo así que bueno también sería una oportunidad para hacer un concurso porque vimos que bueno desde el arte se pueden expresar un montón de cosas vinculadas a lo que son las violencias de género y las diversidades pero bueno por ahora no está nada concreto pero sí bueno apostando más fuerte también a lo que es la formación y la capacitación en el marco de la obligatoriedad de la ley Micaela así que bueno eso sería el próximo desafío Vamos a compartir ahora una historia de vida la historia de vida de Analia Luna estudiante de enfermería de nuestra casa de altos estudios ella ingresó a nuestra universidad por el plan mayores de 25 y en el marco de una práctica justamente de los estudiantes de enfermería en la maternidad Cogual nos comenta su rica experiencia la escuchamos el primer día siempre es difícil porque uno no conoce la institución entonces tenés que aprender del recorrido de la institución los protocolos un montón de cosas por ejemplo en el día de hoy veníamos supuestamente solamente a conocer el lugar o sea la maternidad Cogual que es donde estamos y bueno justo surgió un parto necesario mejor dicho no un parto y bueno tuvimos que participar si bien no participamos todos mis compañeros si lo pudieron hacer nosotros a través de un vídeo pudimos ver todo el proceso y es algo muy lindo yo a la carrera ingresé por el programa mayores de 25 que tiene la universidad debido a que fui madre adolescente y no pude terminar el secundario ingresé en tiempo de la pandemia en el 2021 y después ya del año pasado ingresé formalmente digamos de manera física a la uni entonces pude hacer mis prácticas en una institución privada una pública y aparte en el laboratorio de la uni y más allá que va cambiando de materia a la carrera a medida que vamos avanzando uno siempre va aprendiendo diversos contenidos y herramientas para el día de mañana como profesional desempeñarme para mí lo personal le he puesto muchísima guerra a la carrera soy la primera de mi familia que está en la universidad para mí es un orgullo pertenecer a la universidad nacional y dedicarme a lo que realmente me gusta que es enfermería para nosotros como estudiantes es maravilloso ya sea en la maternidad en un periférico en el hospital en una institución privada porque son distintos ámbitos son distintas situaciones y son distintos los pacientes totalmente y vas aprendiendo un montón por eso es muy importante este avance que tenemos de nuestra uni que podamos que podamos llegar a realizar estas prácticas y que se nos abran estos espacios físicos eso es lo importante que como estudiantes se nos acepte y se nos abra para que nosotros podamos conocer y nos podamos integrar a este mundo bien veíamos entonces fragmentos del testimonio de Analia Luna un documento que va a ser ampliado justamente porque está la nota realizada en el marco del programa para contarlo que realizan nuestros compañeros de trabajo Marita Pedernera Erwin Rivera González y Rulí Fico ya vamos entonces a seguir con más material en el marco de este programa ahora tenemos que irnos con una triste noticia para la Universidad Nacional de Río Cuarto en horas de la mañana se conoció el deceso del doctor Ricardo Omega Petracini recordamos Ricardo Omega Petracini fue rector normalizador de nuestra Casa de Altos Estudios en el periodo 1985-1986 nombrado entonces por el presidente Raúl Alfonsín en lo que era el marco de la normalización de las casas universitarias de todo el país había sucedido a Juan Carlos Pereira Pinto otro rector normalizador nombrado también por el propio presidente doctor Raúl Ricardo Alfonsín también fue en su carácter de rector normalizador el presidente de la primera asamblea universitaria que tuvo allá lugar en el año 1986 y que dio justamente lugar a la elección como el primer rector electo de la Universidad Nacional de Río Cuarto al ingeniero Roberto Seiler desde el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto y desde nuestras dependencias de Unirío TV las debidas condolencias a toda su familia es todo por hoy nos encontramos mañana en una nueva edición de Unirío TV Noticias Unirío TV Noticias Unirío TV Noticias